Becas para maestrías y doctorados en Taiwán. Dirigido a profesionales peruanos interesados en realizar estudios de maestría o doctorado en Taiwán. Los beneficios dependerán del programa elegido y tendrán una duración entre 2 a 4 años. Fecha límite de postulación, martes 16 de marzo del 2021. Becas de pregrado y posgrado en Rumanía. Esta beca te ofrece el pago de derechos académicos alojamiento, estipendio mensual, entre otros. Los programas de estudios se realizarán en idioma rumano y quienes no lo dominen se les ofrecerá un año adicional para estudiar la lengua. Fecha límite de postulación, viernes 30 de abril del 2021. Becas de investigación en Polonia. Dirigido a profesionales con grado de doctor interesados en desarrollar proyectos innovadores. Entre los beneficios de la beca está un estipendio mensual, presupuesto para tu proyecto de investigación, asignación familiar adicional, entre otros. La beca tendrá una duración de 2 años y se realizará en el idioma inglés. Podrás postular a la primera convocatoria hasta el miércoles 30 de junio del 2021 y a la segunda convocatoria hasta el 30 de diciembre del 2021. Para más información sobre estas y otras becas, revisa la página www.pronavec.gov.pe slash becas-otros-países